En la entrevista de Universidad Informa, hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Intendente de la localidad de Las Higueras, Alberto Escudero. Bienvenido y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer tenerlo aquí. Vamos a aprovechar este tiempo de la entrevista para charlar un poco de algunas actividades del municipio de la localidad de Las Higueras, pero también en vinculación con los demás, teniendo en cuenta que la semana pasada en nuestro programa mostramos lo que fue el evento de la Semana Innovadora que surge de la organización de los tres municipios, ¿no? Sí, muy lindo. La verdad que fue una experiencia que comenzó acá en la universidad. Yo siempre digo que he hecho varios proyectos que nacieron acá en la universidad y el resultado ha sido bueno. Así que esto de la Semana de los TIC se da en una primera reunión que se realiza acá en la universidad para armar el clúster de los TIC, que serían las Tecnologías Innovadoras en Comunicación. Bueno, se le dio mucha importancia en su momento, pero no tuvimos el apoyo y el consenso general. No obstante, eso fue creciendo a medida que lo fuimos difundiendo y este año realmente ha sido un éxito. Los tres eventos que hicimos, tanto la apertura la hicimos en Higuera, luego en el Howard Johnson y el cierre fue con la parte robótica con los chicos del secundario en el Viejo Mercado. Bueno, esto demuestra que el trabajo que venimos haciendo dentro del Gran Río Cuarto, nos está dando buenos resultados. Justamente porque esta iniciativa de que los tres municipios, estamos hablando de Santa Catalina de Olver, Las Higueras y Río Cuarto, trabajan en conjunto. Y obviamente... Bueno, eso también nace... La idea del Gran Río Cuarto, ¿no? Bueno, esto también nace de acá de la universidad, en donde nos llaman para comenzar a hacer un proyecto que venía con un subsidio de DINAPRAE, que es la Dirección de Preinversión de la Nación, para llevar adelante este tipo de trabajo. O sea, nos daban el subsidio para hacer el proyecto. Bueno, nació desde la universidad, con profesionales de acá, de todos, de ingenieros, contadores, licenciados en política, en economía. Y nos llevó mucho... Prácticamente empezó año 2008-2009. Lo que pasó es que no hubo una buena comunicación o no hubo un interés realmente muy llamativo de los municipios. Bueno, Olver participó, pero muy mesurado. Y Río Cuarto, a pesar de que era el principal, también lo hizo con un perfil muy bajo. Nosotros, digamos, tuvimos una buena participación. Bueno, yo traté de ir a casi todos los talleres y eso fue lo que me nutrió para poder seguir proyectando este trabajo junto con la universidad. Y bueno, llegamos aquí el año pasado. Si vos recordás, hicimos el cierre aquí en la universidad con el primer proyecto que se incorporó como si fuera el Consejo Deliberante. Estaban los tres consejos, más el de la universidad. Y se aprobó el trabajo de la mesa TIC. Recordamos que eso fue una sesión interlegislativa que se hizo en el año 2016 aquí en el campus de la universidad. Aquí en el campus de la universidad. Fue realmente un éxito muy muy bueno y una experiencia para nosotros los intendentes y para la universidad también porque es como que la universidad hace su despegue hacia la comunidad también, ¿no es cierto? Así que fue muy importante. ¿Y cómo se instaura esta idea del gran Río Cuarto sin perder la individualidad de cada una de las localidades? Bueno, ese fue uno de los desafíos. Si te hablo, 2008-2009 teníamos tres signos políticos distintos. Yo venía de Unión Vecinal Federal, Río Cuarto Radical y Olver PJ. Y lo trabajamos durante ocho años perfecto, sin mezquindad, porque nos conocemos, estamos cerca. Y creo que hay una gran interacción entre la gente de los tres municipios porque con la universidad, la Fuerza Aérea, el ejército en Olver y todo el comercio y fábricas que hay en Río Cuarto hace que nosotros vayamos pasando de un lado a otro hacia gente de Iera trabaja en Río Cuarto, en Olver y viceversa. Entonces, creo que tuvimos un buen criterio y se hizo con mucha seriedad el trabajo entre los tres municipios y la universidad. Esto fue muy, muy importante. Y nos dio el despegue de todo lo otro que viene. Viste que ahora hicimos este año, ya lo habíamos hecho dos años anteriores, pero no era oficial. Este año lo hicimos oficial el 25 de mayo, que nosotros tenemos ese evento tan importante como es Sabores y Saberes. Y lo hicimos al acto dentro, al día patrio dentro del Gran Río Cuarto. Y bueno, que hicimos revistas de tropa los tres intendentes. O sea, estuvimos integrados todos los municipios y la universidad. Así que esto nos está dando un potencial y una dirección, que yo lo vengo diciendo ya hace bastante, que nosotros tenemos que tener una dirección y posicionar al Gran Río Cuarto y la región dentro del contexto provincial y nacional. Y dentro de los proyectos ambiciosos que tienen la vinculación justamente de los tres municipios, para el desarrollo económico de la región, es una planta industrial compartida por las tres localidades. Bueno, casualmente, yo vengo trabajando hace mucho en un parque industrial y venimos disertando. Cuando hemos hecho los trabajos dentro del Gran Río Cuarto, en los distintos municipios, hemos hecho disertaciones sobre cómo quisiéramos Río Cuarto, porque viene con un perfil muy comercial. Entonces, para darle un perfil más industrial, indudablemente teníamos que trabajar en la parte de industria. Si vos recordás, uno de los ejes de campaña del gobernador y también de los intendentes en el 2016 de Río Cuarto, fue un perfil agroindustrial en donde se trabaja el agro y se trabaja la parte de manufactura, de producción de los productos que salgan ya elaborados desde esta región, que es donde está la materia prima, ¿no es cierto? Entonces, yo hice varias propuestas que vengo trabajando, porque el parque industrial hoy tiene que tener una ubicación estratégica y eso lo hemos delineado un poco acá con la universidad, de que tiene que estar al este de la parte urbana del Gran Río Cuarto. Y el este está justamente sobre Ruta 158 y Ruta 8. ¿Por algún motivo en especial han determinado esta ubicación? Claro. Los parques industriales normalmente, por el tema de que van industrias con distintos productos, hace de que la contaminación sea un elemento a tener en cuenta. Entonces, si está al norte, los vientos, como tenemos vientos norte-sur, producen, si lo ubicas al norte, los olores o la contaminación hacia la parte urbana. Si es al sur lo mismo y si es al oeste, por el derrame que se puede dar en la parte por superficie, por tener una pendiente de oeste a este por el río, ¿no es cierto? Entonces, la ubicación más o menos estratégica que puede ser para poder un parque industrial futuro que dure 50 o 100 años y porque la urbanización no se viene hacia acá, sino que se está dando hacia el norte, noroeste, noreste. Entonces, creo que el lugar estratégico son estos puntos. En base a esto, yo ya tengo visto terrenos para poder comprar. Uno de ellos, con el que estamos trabajando ahora, esto que estoy por hacer un viaje ya en esta semana, creería más tardar la que viene, es el predio, hay un predio de la Fuerza Aérea, que está al frente, del otro lado de la ruta, que está entre 60 y 80 hectáreas, no tenemos bien delimitado la superficie, pero es un lugar muy lindo y hay un proyecto que viene hace más de 30 años, que lo tiene el Centro Comercial, que lo hizo, lo empezó a trabajar, creo que es el señor Capriglioni, algo así, el apellido donde todavía vive esta persona y yo creo que yo cuando ingresé en el 2008, hicimos la primera presentación en el Ministerio de Defensa para el pedido de estas tierras, para llevar adelante un puerto de transferencia de carga y un puerto seco también. Entonces, yo lo hice en el 2008-2009, no prosperó, pero ahora pasó todo, a toda la parte de tierras, tanto de tierras públicas, llamémosle o federales, al AVE, que se llama Agencia de Administración de Bienes del Estado. Y bueno, este año hice la presentación nuevamente de un proyecto nuevo, con un expediente también nuevo, con dos líneas, una para compra y otra para sesión, porque es lo que me dijeron ellos, que eran las posibilidades. Así que bueno, lo estamos trabajando y se han interesado incluso, ya la parte, se ha hecho un poco político y creo que eso es bueno, porque si recordamos, los vuelos de aerolínea vinieron por una campaña política. Y yo les dije, yo no tengo problema de hacerlo, que sea como fuese, pero llevarlo adelante. Así que lo estamos pidiendo ahora. Intendente, ¿y ya hay algunas líneas concretas en relación a la capacidad que tendría esta planta? ¿Qué inversión se va a hacer? ¿Los plazos que se están manejando para el proyecto? Está todo definido eso, indudablemente, que hay que actualizarlo ahora al nuevo escenario del 2017, pero casualmente hoy me llevaron otro proyecto de Puerto Seco que lo llevó adelante unos estudiantes de arquitectura de la Fuerza Aérea, pero en sí lo importante es conseguir la tierra. No obstante, yo dije que si no se consigue la tierra esa de Fuerza Aérea, yo estoy en condiciones de comprar terrenos para el parque industrial, porque sería hacer un parque industrial, un parque que lo pondríamos para un parque tecnológico, que vino gente del gobierno nacional, que podría ser, creo que el primer parque tecnológico a nivel nacional. Y yo estoy trabajando, en unos días más me reúno con gente de la Embajada Comercial Rusa, que ya estuvimos con gente, incluso de acá de la universidad, para la instalación de una planta de residuos sólidos urbanos para generar energía eléctrica. O sea que los proyectos están, y bueno, yo estoy muy entusiasmado a ver si antes del fin de año podemos tener una u otra línea de terreno para poder llevarlo adelante. Nosotros participamos en la rural con un stand y estuvimos anotando las empresas que estuvieran interesadas para radicarse dentro de un nuevo parque industrial. ¿Se sabe más o menos cuál sería la capacidad, la cantidad de empresas que se podrían emplazar allí en ese terreno? Mirá, todo depende del terreno, pero yo creo que están en el orden de las 60, 70 hectáreas. Sí, indudablemente que si hacen una subdivisión, en más de 100, 150 empresas, y después tengo otro terreno de más de 100 hectáreas que ahí sí se pueden radicar alrededor de 300 empresas. Dentro de los beneficios económicos de sustentabilidad del ambiente, también uno de los más importantes para destacar es la generación de empleo. Es increíble, un parque tecnológico o también un puerto seco de transferencia y carga, sin hablar del parque industrial, estamos hablando de que una transferencia y carga puede generar cerca de mil puestos de trabajo. O sea que realmente es muy importante y la inversión que también se podría llegar a hacer, que ronda, yo creería que una inversión de más de 100 millones de dólares se podría llevar adelante armando algo bien complejo, completo y planificado. Creo que eso nos llevaría a que realmente el río Cuarto y la región creciera como tiene que ser y como lo tenemos que preparar para el futuro, porque hay estudios que se han hecho, determinan que estos son centros de conglomerado urbano muy grandes y se van a llegar, seguir viniendo gente a los conglomerados más urbanos por cuestiones justamente de servicios. Vos viste que llevar servicio a los lugares más alejados es carísimo. Vos lo viste que todavía la zona del sur no tiene gas, están haciendo ahora obras de gasoducto, pero indudablemente que es un costo muy alto, por eso tratan de conglomerarse en un lugar bien urbano, grande. Intendente, le pedimos disculpas, pero los tiempos son tiranos en la televisión. Sí, ya sé, la verdad que es un tema muy importante, yo si esta semana o la semana que viene tengo novedades, se lo vamos a comunicar. Totalmente, eso le iba a decir que lo comprometemos para volver. Para volver, incluso se comprometió el chico este del PRO, Betor, porque yo le dije si vos estás hoy en el gobierno del oficialismo, como es el gobierno del presidente Macri, creo que eso es un instrumento muy valioso para, digamos, agilizar un poco más todos los trámites de reuniones. Yo ya hablé con el ministro del Interior cuando vino a la Rural y él dio el ok para que habláramos con el presidente de AVE, que es Lanuso, así que estamos viendo en esa línea. Bueno, entonces seguiremos paso a paso este proyecto que busca el desarrollo de toda la región. De toda la región, exacto. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. De esta manera entonces pasaba Alberto Escudero, intendente de la localidad de Las Higueras, por Unirrio TV.